Un viperio es como un arma. Lo mejor es no tocarlas y no hacerles nada si uno no necesita hacer nada con ellas. Porque cualquier cosa es exponerse a una mordida, cualquiera que sea. Listo. ¿Se está grabando? Entonces, igual que ayer, igual que con la otra serpiente, se pisa el cuello. ¿Cierto? Se tiene bien firme y se coge justo detrás. Y se coge de los lados. Se tiene de los lados y ya no hay problema. ¡Uy! ¡Sacó! Es botar el veneno, un poco blanco que es la boca abierta. La boca abierta. Tiene una mierda en la mano. ¡Una culera! ¡Ay, Marisa! ¡Ay, cariño! ¡Cuidado! Listo. ¿Qué onda? Hace muy bonito. Mírenle la parte de abajo. ¡Mírenle la parte de abajo! ¡Ay, venga! Yo quería una foto. Pero, ¿y esa parte de aquí qué es? Cuidado, usted. ¿Qué parte? Está cambiando de piel. Está como se hunde. Está cambiando de piel. ¿En dónde? Está cambiando de piel. Si me dice. Ahí está respirando. No, por ahí me dice que... Venga, pueden quitar las... ¡Ay, no! Tiene una presa. ¿No? Sí. Vamos a ver. Uy, no, quedó quemadísimo. ¿No te acuerdas la... Pero el color de ella así es que yo parece que estaba cambiando de piel. No, y es así. Por debajo es como más blanca. ¡Tú te vas a dar la cara! De hecho, me moviste. Ah, tú te vas a dar la cara. Mira la luz de colmillo ahí afuera. Sí. De hecho, no me mueras. No te estoy tocando, chiquita. Se ahora está temblando. Se ahora está... Claro. Largo. No, ya no estoy tan asustado. Es como... Adrenalina. No sé, es como yo la tengo cogida, pero... Me está ya me estando como culo. ¡Ay! Me picaron la oreja. Eso. A mí me estando ya como culillo. Vale. Ahí está para que la toquen. Es que yo la toco, pero... Le puede ser así en la cabeza. Yo creo que no. No, en la cabeza no. Ahí toca la cabeza. Bueno, entonces, por eso estoy haciéndole. Es muy cariomalosita para... Sí, bastante. Qué chingos. No, miradme las escamas. Es que ya... Que no he tomado una foto. Miradme con qué cámara. Con eso. Con eso. Con eso. No caer en la grabación. Es que me asaron. No, sí. Papi, pasame uno de los ganchos. Lucho. Todavía va a... Sí. Estás parada en la rana. Lucho. Pero Mati, ¿qué te toqué? Metiste el palo. Mati, tienes el lente todo empañado. Nasty. ¿Cómo sabes ir? Hasta le estaré nervioso a mí y le largamos. Ya sabes que si está haciendo trampa en un examen, es así, vea. Yo le hago trampa en un examen, mi hijo. Listo. A mí me da mucho susto. Ah, Mari, que es que tiene el colmillo por afuera. Sí. Pueden apagar otra de las linternas todos, por favor. Ya, pues estamos. La mía como no hace la hipera. Ay, sí, saquémoselos. Pero entonces, necesito que no me alumbres. Pues es que, si no te alumbro, no puedo ver. Ah, bueno, pues si de tu alumbra. ¡Wow! Mati, hágale pues. Hágale. ¿Y eso cómo se le está acá? Metiéndole la pizza dentro a la boca. No, pues ella los tiene afuera, pero me está asustando ya. ¿Por qué? Porque está muy cerca de mi idea. Ajá. Porque no le puede coger con las uñas. La idea con los viperios es que las uñas queden contra la serpiente por sí. ¿Cómo así? Porque queda como por detrás. ¿Por si se alcanza? Por si sale el colmillo, me arañé la uña. Porque ya me ha pasado con este bicho precisamente. ¿Y si tienes ese colmillo por allá atrás? ¿Está bien, es mejor que la serpiente ya no? Sí, algo así estaba pensando. Listo. Entonces. ¿Dónde la soltamos? ¿Dónde la soltamos? ¿Dónde la soltamos? ¿Dónde la soltamos? ¿Lápiz? ¿Para que a la bajada de pronto no la pisen más? ¿Ya la tocaron todos? Sí. No, yo no la he tocado. Paz. Es que pazito, le estoy haciendo pazito. Cuidado. Si me hacen muy duro, me la mueven. Ya, ya, vamos. Ya no la sobo más. No es mejor bajarla con las pinzas. ¿Y cómo la voy a coger con las pinzas? Pues se pisa con el gancho de la cabezita y... Y eso es sin miedo. A la una, a las dos y a las... Sin miedo. Sí. Se pierda, se coge. Chávez, piérdete. ¿Qué es sin miedo? Se coge de la cabeza. Está la tiro. La tiro. Está ahí, está ahí en el tronquito. Sí. Eso, eso sin miedo las güeyas. No, papá. Sí. Está literalmente tirando en el aire. Está literalmente tirando en el aire,